Lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena venha a mi lado, ninguém va a diga perado Oye, 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 o Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, para saber locura, por el estrella de un lado, que va a ficar perado. Danza Kuduro, para saber locura, por el estrella de un lado, que va a ficar perado.